Ahora, en el Acople Radio, Entrevista Central. Lo que suena se llama No Más y pertenece al último disco de Caramelo Santo, llamado Homónimamente. Estamos en comunicación con el señor bajista Diego Aput. Muy buenas noches, Diego. Patricio Orfus te saluda aquí en el Acople. Hola, Patricio. ¿Cómo andás? Bien, papá. ¿Vos cómo estás? Bien, muy contento. Acá llegando de la sala, el último ensayo antes del show del viernes. Bien, se viene. Para nosotros, porque tiene mucha expectativa, así que muy contento, porque ha salido todo bien. Y ya a concentrarse en eso y a disfrutar. Bien, mucha expectativa. ¿Qué pasa en este show del 25 de octubre en el ND Ateneo? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Presentando temas nuevos? Vamos a estar un poco haciendo... En sí, el lugar es un lugar bastante atípico para un show de Caramelo. Entonces vamos a hacer un poquito de todo. Hemos retomado algunas canciones que no se venían tocando. Estamos tomando un poquito, a modo de despedida ya, de lo que fue nuestro último disco, el tema que pusiste recién, el Caramelo Santo. Estamos un poquito dándole las últimas vueltas, suponemos, porque ya hay cosas nuevas por hacer, con una energía nueva. Y bueno, darle en ese lugar algo poquito... El principio de cerrar ese ciclo va a ser este día, ¿no? ¿Y de qué forma van a mantener a la gente sentada? Me pregunto yo, ¿no? ¿Hay cinturón? Tenemos una idea, pero no, vamos a buscar la manera de disfrutar entre todos, de que no pase a ser una cosa incómoda, sino que sea un poco la contención de un show que hemos planteado de otro modo, ¿no? Bien, y que no rompan el teatro, de paso. No, no, no es la primera vez que tocamos ahí. Bien, bien. Si bien no va a ser un show acústico, va a tener un momento un poquito más tranquilo, pero habitual, o planteado desde otra perspectiva. Así que va a ser un show para disfrutar, para escuchar y también para bailar. No va a haber problema en levantarse y estar al costadito dándole a los pasos. Moviendo un poco las cachas. Y escuchame, directo, ¿qué se viene? ¿Qué se viene con Caramelo? ¿Qué proyectan para este 2013 que se nos va, 2014 que se nos viene? Mirá, tenemos por suerte bastante de acá hasta fin de año, pero bueno, dentro de lo que hay, que son algunos viajesitos por el país y por acá, por la zona, es como el último show, digamos, diferente. Este del Ateneo era como un poco la última apuesta fuerte artísticamente. El resto son conciertos que están buenísimos, pero es un poco lo que venimos dando, dándole curso a las canciones del último disco. Y ya proyectando, por suerte, ya vimos pistas de algunas canciones nuevas que venimos tocando ya sobre los conciertos y tratar de que el 2014 nos dé un descalzo para encerrarnos en estudio nuevamente, si se puede, ¿no? Bien, si se puede, ¿se van a juntar a ensayar, a armar algo nuevo para el 2014? Probablemente. Siempre uno piensa y después van surgiendo cosas que son difíciles de no hacer y las hace, como este año nos trajo algunas sorpresas como ir a México, estar con un grupo a un buen nivel, y esas cosas cuando uno las piensa y empiezan a aparecer, hay que dar recursos porque son cosas importantes para el proyecto y para el futuro de la banda, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué tal estuvo la gira por México? Acaban de llegar hace poquito. Fue espectacular, porque la verdad que es un lugar que uno siempre soñó en conocer, en poder ver cómo se vive la música y lo que hacemos nosotros, que a mucha gente le parece que es el lugar ideal, ¿no? En un punto te lo dicen, pero bueno, hay que hacerlo, el camino, y por suerte fuimos, entramos de una muy linda manera, de la mano de los Caligaris, que son gente amiga, que tienen un modo de ver la situación parecida a nosotros y tienen un camino bien recorrido allá, les va muy bien, y nos abrieron las puertas para tocar en sus conciertos, y ya entrar a ese nivel fue como un premio total y hemos disfrutado mucho, así que esperamos poder volver pronto, es un poco el plan, y siempre agradecerles a ellos la mano que nos dieron de poder volver a México a ese nivel, ¿no? Ya en YouTube, en Internet, se escucha un tema ahí de Los Ángeles Azules, ¿qué tal esa mezcolanza, esa unión? Y mira, con ellos nos conocemos hace bastante, ellos empezaron a venir a Argentina ciudadamente desde hace unos 3-4 años nuevamente, y ahí tuvimos chance de conocernos con el doctor Elías, que es un tipo increíble, espectacular, muy capo en serio, y tiene ese proyecto que es maravilloso, que allá son Gardel, los chabones, y nos tiene mucho aprecio, y los invitamos a tocar en el último disco de Carabelo, y tocaron en un tema que se llama En la oscuridad, hicimos una buena junta, la pasamos súper bien, y cuando nos tocó ir para allá dijimos, bueno, tenemos que tocar ese tema y hacer algo más. Y nada, tocamos ese temazo de ellos, que es Como Te Voy a Olvidar, y pegó con todo, que se escucha acá hace años. No pegó, pero con todo, la mejor onda, nos abrió las puertas mucho, realmente allá son una banda realmente grande, muy querida, y tener de tu lado a gente así fue como un golazo para entrar. Bueno, se viene la gira por Argentina, Ángeles Azules, Caramelo Santo. Y mirá, es un poco el sueño que tenemos, ellos la verdad que están todo el tiempo dando vueltas, y cuando vienen acá estamos intentando juntarnos y hacer algo que les rinda, porque ellos realmente tienen muchísimo laburo, y es un honor para nosotros que se fingen en Caramelo, y que podamos disfrutar del tiempo. Estuvimos grabando canciones allá juntos, aparte de estas, que bueno, algún día saldrán a la luz, así que veremos. Tenemos una buena onda, una buena amistad, y de gente que tiene un camino espectacular recorrido, y que te aprecie así, es un lujo, ¿viste? Claro, un buen comienzo. Estamos hablando con Diego Aput, de Caramelo Santo. Che, Diego, 2010, ¿viste? Se fue hoy, ¿cómo reestructuraron la banda? ¿Cómo los agarró eso? ¿Fue una sorpresa? Lo venían más o menos pensando que iba a darse así, ¿y cómo se reestructuraron ustedes en eso? ¿Cómo salieron? De movida dijeron, no, seguimos para adelante. Si terminamos con la realidad, La amistad, no, no, más vale que nadie lo veía venir, no fue una situación grata. De todas maneras, con el tiempo, espectacular para nosotros, porque no lo estábamos pasando nada bien, se había transformado en una situación de una banda de tantos años de convivencia, de amistad, de esfuerzo, de decisiones tomadas difíciles, en una cosa unilateral que no le servía a nadie. El sabón estaba en cualquier plan los últimos años y estábamos realmente sufriendo. Y somos gente que somos todos muy amigos de hace mucho tiempo. El loco, no sé, decidió otro camino. Nosotros dijimos, si vos pensás que hacía, andá. Y no nos clagamos ni un poquito y seguimos para adelante. Y en un par de meses ya teníamos un material nuevo. Son muchas cosas, ¿viste? Claro. Fue difícil en su momento porque habíamos apostado a un montón de situaciones en conjunto que en parte el loco no hizo lo que había dicho, se llevó material que no era de él, terminamos con un disco que estaba terminado y se le quedó de él. Y nosotros tuvimos que hacer un material nuevo que a la postre para nosotros es más positivo porque es realmente lo que estamos haciendo ahora y lo que queremos hacer. Y no, como te digo, el reflejo de esos años incómodos que tuvimos que fue ese último material que se le terminó quedando el chabón y dice que lo toca a él con otra gente y en realidad lo hemos grabado a nosotros. Claro. Y el tema legal, el uso del nombre Caramelo Santos, sé que hoy está o inició una disputa de que no está de acuerdo con que utilicen el nombre y mismo algunos temas estuve ahí viendo en la página. No, mirá, musicalmente nosotros no tocamos ni un tema. Ahí va. Pero no por una cuestión legal. Yo te pregunto, está bueno para aclarar, para escuchar todas las voces. No, nosotros tenemos, mirá, si vas el viernes vas a ver dos horas y media de música y no hay un solo tema de eso. Así que a nosotros eso no nos cambia. Nosotros sabemos lo que queremos hacer, lo hacemos de corazón, no lo hacemos en contra de nadie ni para demostrarle nada a nadie. Vamos para adelante, somos gente que nos conocemos de hace mucho tiempo, trabajamos juntos y sabemos lo que es trabajar en equipo, que es lo que estábamos perdiendo en los últimos años. Retomando eso, todo se pone en un lugar grato, en un lugar ameno, en un lugar creativo y ese es el futuro que nosotros queremos. Después, la situación legal, si aprieta en un momento, se encargarán los que saben de eso, nosotros no tenemos ni idea. Sabemos lo que hemos hecho por esta banda toda nuestra vida y quién va a decir que el piro no es Caramelo Santo, que yo no soy Caramelo Santo. Claro, bueno. Habría que ver. Sí, seguro. No sé quién dirá eso. El que diga lo contrario, me parece que está equivocado. Claro. Bueno, por las dudas no pensaron nombres alternativos, digo, si se complica. Nosotros estamos haciendo esto, o sea, hay una cosa clara, vos pensá lo siguiente. Dale. ¿Quién se fue? Bueno, me fui, bro. Yo estoy acá. Sí, ya lo sé, ya lo sé, digo. ¿Entendés? Por eso te estamos llamando, porque estás ahí. Por eso te digo. Después veremos esas cosas. La verdad que es un tema bastante escabroso en su momento, nosotros lo hemos evitado durante los últimos tres años a esta parte, hemos decidido hacer lo contrario, no decir nada y hacer. Bien. Ponernos a laburar y tocar donde nos toca, seguir el mismo camino, decir lo que cantamos y hacer lo que cantamos, que es lo más difícil, sobre todo. Y tejiendo nuevos vínculos, nuevas amistades, bueno, en este caso, con Los Ángeles. Pero, sobre todo, un montón de gente, te diría, más que nuevas, mantenerlas viejas, es tan valiosos en este momento. No, fundamental. En este momento, que, bueno, si después, uno no se puede poner en la opinión del otro. Yo creo que este camino, después de toda esta situación, recién empieza para nosotros y el futuro lo dirá cuando dimos para mí un gran primer paso, que fue este disco que queremos mucho y admiramos mucho y tenemos que sostenerlo con el próximo y así sucesivamente, como es la carrera de cualquier banda. Y en este caso, este movimiento lo vamos a mantener con el tiempo, con el esfuerzo y con las ganas que nos da seguir haciéndolo. Corta. Bien, buenísimo. No hay otra, no hay nada más raro que eso. Son un grupo de amigos que quieren seguir tocando y que, ante esa adversidad, decidieron ponerse firme y decir, esto es nuestro, sigamos por adelante. Nada más. Bien. Creo que quedó claro, digo, buenísimo. Volviendo a lo músico, a lo musical, bueno, lo lindo, 25 de octubre vuelven a tocar acá en el N de Ateneo. Están preparando algo audiovisual, alguna cosa así, alguna sorpresa. No, más metido en la situación musical, en el encargue de un montón de temas que no se venían tocando, en un par de invitados espectaculares que no se los estaban esperando, ya van a ver que están muy lindos. y nada, sobre todo, eso que te digo, poner al alcance de la mano dos horas y media de música, disfrutar del lugar, del evento, de la banda y de la energía que estamos teniendo, que está muy lindo, hemos tenido un año musicalmente lindo y queremos ir cerrándolo de esa manera, mostrándolo. Buenísimo, Diego, un placer hablar contigo, queda la invitación, 25 de octubre, N de Ateneo, allí nos veremos en las caras. 21 horas, ahí va. Diego, te mando un abrazo. Bueno, a ustedes, gracias por estar, como siempre, y tirar la onda y nos estamos viendo pronto para lo que haga falta. Dale, dale viejo. Abrazo enorme. Abrazo.